De pronto, los popotes fueron el centro de la conversación. Pero las pequeñas acciones tienen la capacidad de generar cambios que motiven otros de mayor espectro. Te has puesto a pensar cómo llegó este muchacho barbón, y con camisa de olas, al centro de la jungla, solo para complacerte con esta misteriosa videocolumna, mayor que Starbucks dejará de usar popotes para el 2020 como parte de una conversación global y la convicción, en mayor o menor escala es una, usar menos plástico. Y tal vez los popotes por sí mismos no son los testaferros del infierno, pero la dirección del pensamiento es quien lleva la batuta en esta motivación. Veamos qué dice Alex Ruelas acerca del compromiso que cada uno de nosotros puede enarbolar, a pesar de varios ojetes. Cultura colectiva